Nunca me pidas que yo la olvide, porque no puedo No lo consigue mi corazón, mejor me muero Nunca me pidas que yo la olvide, porque no puedo No lo consigue mi corazón, mejor me muero Que busque otra, que deje ya tanta tristeza Es imposible, porque su amor aún me interesa Gotas de pena de mis ojos brotarán Si ella me olvida, si no la vuelvo a mirar Si me desprecio, si no puedo más besar su boca tierna Gotas de pena como río brotarán Dentro de mi alma donde ella es manantial Gotas de pena voy a derramar, a derramar ¿Qué voy a hacer si me olvido, si la perdí? Si se marchó pobre de mí, derramaré gotas de pena ¿Qué voy a hacer sin el clavor de su reír? Su dulce voz, su cuerpo al fin Me dejará gotas de pena Nunca me pidas que yo la olvide, porque no puedo No lo consigue mi corazón, mejor me muero Te busque otra, que deje ya tanta tristeza Es imposible, porque su amor aún me interesa Gotas de pena de mis ojos brotarán Si ella me olvida, si no la vuelvo a mirar Si me desprecio, si no puedo más besar su boca tierna Gotas de pena como río brotarán Dentro de mi alma donde ella es manantial Gotas de pena voy a derramar, a derramar ¿Qué voy a hacer si me olvido, si la perdí? Si se marchó pobre de mí, derramaré gotas de pena ¿Qué voy a hacer sin el clavor de su reír? Su dulce voz, su cuerpo al fin Me dejará gotas de pena ¿Qué voy a hacer si me olvido, si la perdí? Si se marchó pobre de mí, derramaré gotas de pena ¿Qué voy a hacer sin el clavor de su reír? Su dulce voz, su cuerpo al fin Me dejará gotas de pena Me dejará gotas de pena Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No cela nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No cela nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Tres, te salv fruita No creo que es una mía por ella Y todo lo resuelve también Y todo lo resuelve tú No lo resuelve tu novia Y todo lo resuelve Se Mm Nova Te��aste Es linda y apasionada, es buena y adinerada No será nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina No gasta, economiza y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas Le compro tu novia No te alejes de mí bailando Que la fiesta se termina y ya te vas Ay no te alejes de mí bailando Que la fiesta se termina y ya te vas Por favor, le permite a su novia bailar De la fiesta ya es el final Muchas gracias por dejarnos Para mí no fue fácil llegar hasta aquí Una cosa que quiero pedir No te alejes de mi mano Bailando Bailando Que la fiesta se termina y ya te vas No te alejes de mí bailando Que la fiesta se termina y ya te vas Por favor, le permite a su novia bailar De la fiesta se termina y ya te vas De la fiesta que así es el final Muchas gracias por dejarnos Para mí no te alejes de mí bailar Para mí no fue fácil llegar hasta aquí Sonriendo Sonriendo al mirarme pasar Y mientras tanto yo te has esperado Esperando una oportunidad Toda la noche te he estado mirando Sin poderte decir dónde estás Nadie imagina que nos adoramos Que deseo tu cuerpo tocar Bailando Bailando Que la música no para más No te alejes de mi bailando Que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mi bailando Que la fiesta se termina y ya te vas Y ya te vas No te alejes de mi bailando Que la fiesta se termina y ya te vas No te alejes de mi bailando Que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mi bailando Más, que a mi vida mira yo te quiero más Que a mis sueños mira yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo te quiero más Tú lo único más grande y no hay más Más ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo y mi luna y mi cielo y yo te quiero más Más que a mis ojos mucho más Más que a mi boca mucho más Más que mis manos todo mi cuerpo Y lo puedo dar Más que a las aves Yo más Y a las estrellas Yo más Y al firmamento Y lo que puedo ver con mis ojos Más, más porque en ti yo encontré mi felicidad Más, más porque al lado tuyo siempre tengo paz Más, más porque tú llenas de mi deseo de amar Más, más porque tú me haces reír y no lloras Más, más porque tú me haces reír y 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 me haces reír Eres tú mi único anhelo y mi luna y mi cielo y yo te quiero más Más que a mis ojos, más que a mi boca, más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti yo puedo dar Más que a las aves, ya las estrellas, ya el filmamento Y lo que puedo ver con mis ojos, más, más porque en ti yo encontré mi felicidad Más, más porque al lado tuyo siempre tengo paz Más, más porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú llenaste mi corazón Más, más porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más porque tú llenaste mi deseo de amar Que te vas y te voy a perder Más, más porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más porque tú llenaste mi deseo de amar Más para tratar de nuevo, un día más y sabrás que te quiero Un día más y mi amor te prometo, que si tú quieres te vas, no te hago cambiar Perdóname si al final te vas lejos, te irás sabiendo que aún te quiero Que aquel error que cometí lo acepto, y que aún si te vas no te dejaré de amar Tu equipaje en las manos y adiós, no ha valido mi ruego de amor Que en tus ojos llevas mi ilusión, tu boca mis besos Mis besos Que traté y no pudiste entender, que ya solo fue un amanecer Que esa noche embriagado olvidé, que era a ti quien quería Quería Pero amor, si te vas, quiero que me des un día más Para ver si te hago olvidar, si no puedo luego te vas Un día más y sabrás que te quiero Un día más y mi amor te prometo, que si tú quieres te vas, no te hago cambiar Perdóname si al final te vas lejos, te irás sabiendo que aún te quiero Y aquel error que cometí lo acepto, y que aún si te vas, te dejaré de amar Música 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 Un día más para tratar de nuevo, un día más y sabrás que te quiero Un día más y mi amor te prometo, que si tú quieres te vas, no te hago cambiar Perdóname si al final, perdóname si al final te vas lejos, te irás sabiendo que aún te quiero Que aquel error que cometí lo acepto, y que aún si te vas, te dejaré de amar Música Música No hay nadie más para sustituirte, amar a alguien más es imposible No hay nadie más para sustituirte, amar a alguien más me es imposible Música No hay nadie más para sustituirte, amar a alguien más me es imposible No hay nadie más, no, no, no hay nadie más para sustituirte, amar a alguien más me es imposible No hay nadie más para sustituirte, amar a alguien más me es imposible Música 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 No hay nadie más para sustituirte, amar a alguien más me es imposible Música No hay nadie más para sustituirte, amar a alguien más me es imposible No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más me es imposible No hay nadie más, no, no No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más me es imposible No hay nadie más, no, no Tú eres todo para mí Tú mi luna y mi sol El rostro que quiero ver Cada día despertarme Vacío había en mí Lo llenaste con tu amor Y cambiaste mi existir Quierdome de alegría Dicha, gozo y felicidad No hay nadie más pa' sustituirte No hay nadie más pa' sustituirte No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más me es imposible No hay nadie más pa' sustituirte 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 Cuando te vi por primera vez naciste en mí Cuando te hablé por primera vez mi alma fue feliz Tan feliz como un cuento de hadas Como el agua de un río quieta y manzana Como las de Dios en su hermoso volar Como la sonrisa de un niño al juguetear Cuando te beso y al sentir tu fuego No respiro al creer que se escapa de este amor maravilloso Extraño amor te quiero Adoro el color de tus ojos negros Adoro tu boca de fuego Y te quiero, te quiero, te quiero Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero, te quiero Mi amor por ti yo siempre desvego Yo te quiero, te quiero, te quiero Abrázame fuerte siento frío y necesito tu calor Te quiero, te quiero, te quiero Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Todos tus encantos son saneros Te quiero, te quiero, te quiero Tus ojos son saneros Oh mi amor Te quiero, te quiero, te quiero Que yo peina en mi largo sendero Te quiero, te quiero, te quiero Ven a mis brazos te deseo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Música Cuando te di por primera vez Cuando te di por primera vez Mi alma sintió felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Que el mundo grita que me ha estado Fuerzas para amar Te quiero, te quiero, te quiero Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te espero se hace tarde hoy Ya no es secreto nuestro amor Y listo mi equipaje Aquí estoy Solo esperando por ti No te resistas Nos tenemos que ir A un lugar donde haya mar Y estamos reyes tú y yo Que nadie hable en contra de ti Mirando si eres feliz Y nuestro amor podamos compartir Donde tu grito Donde tu grito sea una canción Donde mi sed te apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi sed te apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Te espero se hace tarde hoy Ya no es secreto nuestro amor Y listo mi equipaje Aquí estoy Solo esperando por ti No te resistas Nos tenemos que ir A un lugar donde haya mar Y seamos reyes tú y yo Que nadie hable en contra de ti Mirando si eres feliz Y nuestro amor podamos compartir Donde tu grito sea una canción Donde mi sed te apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi sed te apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Que nadie se interponga entre los dos Donde tu grito sea una canción Donde mi sed se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada, tan solo te sigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi sed se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada, tan solo te sigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Te enseñé las mil maneras Para ser el amor Tú no puedes olvidarme Tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma Donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos De pasión te quemarás Fuiste mía, tan solo mía Y eras una chiquilla nada más Qué bien los días cuando vendrías De regreso del colegio de estudiar No sé No sé Cómo puedes pensar Que me vas a olvidar En un momento no más En un momento no más Porque sí Te enseñé las mil maneras Y todo lo que conoces Sabe ser el amor Tú no más nada más Tú no puedes olvidarme Tú no puedes liberarte Tú no puedes liberarte Tu maestro he sido yo Que me adoro como un fantasma Donde quiera que tú vayas Donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos Solo con tu pensamiento De pasión te quemarás No sé Cómo puedes pensar Que me vas a olvidar En un momento no más Porque sí Te enseñé las mil maneras Y todo lo que conoces Sabe ser el amor Tú no puedes olvidarme Tú no puedes liberarte Tu maestro he sido yo Que me amó como un fantasma Donde quiera que tú vayas Donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos Solo con tu pensamiento De pasión te quemarás Te enseñé las mil maneras Y todo lo que conoces Y todo lo que conoces Y todo lo que conoces Sabe ser el amor Tú no puedes olvidarme No puedes olvidarme Tu maestro he sido yo Que me amó como un fantasma Que me amó como un fantasma Y por eso es que hoy Y por eso es que hoy Celebro el amor Y bendigo el momento En que te conocí También hoy Brindo por los dos Y por qué feliz seamos Ay mi amor En cada cosa que posee Con su tierno modo de ser Eleva mi existencia Haciéndome sentir Ser dichoso y capaz De cualquier cosa Cambio De que ya sea feliz Y por eso es que hoy Se le dio el amor Y bendigo el momento En que te conocí También hoy Brindo por los dos Y por qué feliz seamos Y por eso es que hoy Se le dio el amor Y bendigo el momento En que te conocí También hoy Brindo por los dos Y por qué feliz seamos Calla corazón Que sería un delito mayor Ante Dios y ante los hombres Tratar de abrazarme Y contarle mi amor Calla corazón Que mejor es sufrir y llorar Calladamente cuando amamos Y si hacemos daño Es mejor renunciar Que sería un delito mayor 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 Nos amamos Pero pago el precio Y amamos Y amamos Y no sé cómo te amo Y no sé cómo te amo Calla corazón Y no sé cómo te amo Y no sé cómo te amo Y no sé cómo te amo Y la vida viví sin ti Y amándote Y amándote y cómo te amo Me voy a morir No, no, no Y amándote como te amo sin poder acercarme a ti Y amándote como te amo y contigo no ser feliz Y amándote como te amo y la vida vivir sin ti Que venga, dile que vuelva Que no me importa su voto porque ya la perdoné Que venga, dile que vuelva Que no he dejado de quererla aunque con otro se fue Que a pesar de todo yo soñé que volviera Y que ese otro la tratara mal para mi bien Y que si vuelve yo la vuelvo a querer Ay, ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ay, ay, ay Que sigue siendo la que quiero y querré Ay, ay, ay Y no me importa si ya se por tomar Que venga, dile que vuelva Que estoy feliz con la noticia De que el otro la dejó Que venga, que está guardado Para siempre aquí en mi vida Un eterno y gran amor Que un refugio siempre encontrará En mis brazos Y que con ella de nuevo feliz Volveré a ser Y que si vuelve yo la vuelvo a querer Ay, ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ay, ay, ay Que sigue siendo la que quiero y querré Ay, ay, ay Y no me importa si ya se por tomar Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Y que si vuelve yo la vuelvo a querer Ay, ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ay, ay, ay Que sigue siendo la que quiero y querré Ay, ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ay, ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a querer Ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ay, ay Ay, ay Ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ay Ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar